que como decía DJ Polo, yo me acuerdo que decía el tango es un sentimiento que se puede bailar y ahí arrancaba Quejas de Andonión y nos poníamos a bailar con Víctor y te quedaste con el... te cortaron el final pero bueno, pero quiero apurarme porque si no siempre el programa parece que... siempre se agrega algo, viste y nos queda corto, pero no quiero yo, si soy feliz también, pues por mi gran compañero López mi perro mi adorado López, siempre tuve perros de la calle, pero ella es la presidente de esta asociación que lo hace con todo el amor del mundo y se llama Paola Pao de mi vida que es la presidente de Pichichos al Rescate hola Pao ¿estás ahí mi amor? hola Georgina, acá estoy hola tesoro muchas gracias por la invitación no, sabes que yo siempre te invito y quisiera que estuvieses todas las semanas contándonos que necesitan porque en realidad me hacen tan feliz y hacen tan feliz a tanta gente y a tantos perritos que van rescatando por la vida querida de mi corazón y gracias a ustedes bueno, que rescataron a López ¿dónde lo rescataron a López, mi perro? a López, para que tengo que hacer memoria yo creo que de Matadero lo deben haber sacado porque es un cuatrero ese perro es un cuatrero perdón por los que vienen Mataderos digo, pero es como que me ocurre un barrio de algún barrio de tango ¿entendés? no, por Bulón lo rescataron lo rescató la hermana de una de los equipos ¿cuántos son ahora, Sol? sí, ahora somos 85 hogares de tránsito porque así es como funcionamos no es que tenemos un lugar físico o un refugio sino que tenemos hogares de tránsito en donde los perros que rescatamos van cada uno a un tránsito distinto a una casa a vivir con la familia que se postuló para ayudarlo a recuperarse y una vez que está recuperado ahí lo publicamos lo ponemos en adopción y se va con su familia definitiva sí, qué divino sí, yo gracias a Leo, a Zamor y a... ay, no sé si me lo meto el nombre bueno este... este tricotio santo ¿cómo estoy? bueno, tengo un día raro hoy hoy es el primer día que vuelvo a la radio así que estoy así medio tarada sí, Paola, ¿y qué es lo que hacen ustedes? a Gastón Serana que fue el que escribió la obra, eso quería decir que escribió mi perro López ah, ok Gastón Serana lo tuvo en su casa cuando lo recogieron y fue el hogar sustituto hasta que yo fui a buscarlo ah, ok, perfecto porque López tenía, tenía, este... ¿cómo se llama esto de la piel? sarna sarna, bueno, estaba hecho pelota en realidad López sí, 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 como muchos como muchos de los que rescatamos este, estaba hecho bolsa además de todo tenía sarna y yo tenía miedo que le contagiase la sarna a mi mamá este, pero esa sarna que tienen los perritos no contagian a los humanos mire, hay, hay dos tipos de sarna hay una que es hereditaria y esa no contagia ni a otros, ni a otros animales ni a los humanos y después hay otro tipo de sarna que te puede generar una reacción alérgica al humano pero se cura sola o sea, te genera una picazón gigante pero después se termina, se termina curando sola ah, porque yo una vez tenía un, tenía un gato que se iba por los techos me acuerdo que, y nos agarró sarnilla a todos claro ay, que picazón, Dios mío y era un embole porque tenía que lavar las sábanas todos los días las toallas, todos estábamos con sarna acá Lucía manda fotos dice que nos está escuchando López nos está escuchando López nos está escuchando López hasta Lucía, mi sobrina, escuchando vos sabés que López es increíble mi mamá falleció hace, va a ser 15 días y va y se acuesta en la cama de mi mamá todo el tiempo sí, hay muchos casos así o mismo que la noche previa están con la persona toda la noche ¿viste? bueno, son muy sensibles los perros muy perceptivos ¿vos cómo comenzaste con esto, Pau? comencé sin querer queriendo no es que me lo plantee y me lo propuse simplemente, como por ahí nos pasa mucho hoy en día que vas por la calle y te cruzas con un perro ¿viste? y a mí me pasó que estaba yendo al supermercado y me crucé con un cachorrito era un día, un viernes de una tormenta gigante y yo al día siguiente me estaba yendo era fin de semana largo me estaba yendo al campo ¿viste? como siempre cuando ves cuando ves un animal en necesidad es como que querés ayudarlo pero te da un poco de miedo porque no sabés en qué te vas a meter si vas a poder hacerlo entonces lo quería encajar a cualquiera que pasara por ahí y hasta que unos chicos me dijeron bueno, pero mejor que en la calle va a estar en tu casa mientras tanto y bueno y ahí sin pensarlo mucho lo levanté lo agarré al cachorrito que fue mi primer cachorro que rescaté se llamó Pedro y... aparte le pones unos nombres divinos a todos ya nos estamos quedando sin imaginación te digo, eh ya le ponemos nombres de fruta nombre de verdura ya no sabemos qué poner porque ya son muchos pero... pero bueno la tienen que llamar a Alicia que ella es una creativa y Alicia, mi amiga la que tiene el refugio de perros tiene 40 perros tiene 40 perros en su casa y ella elige unos nombres súper creativos la tenés que llamar a ella y ya te ponen no, pero vos no sabés lo que son los nombres ahora tiene un chanchito ¿sabés? tiene un chanchito ay, tiene un chanchito mi amor pero aparte tu familia un amor porque todos te ayudaron al principio mira, yo empecé a rescatar cuando ya vivía sola donde ahí no tenía nadie que me dijera ni que sí ni que no pero la verdad es que mi familia me apoya un montón porque muchas veces mi mamá es una santa y le encajo los perros cuando no puedo meterlos en mi departamento ella siempre me está haciendo el aguante así que sí la verdad que sí súper incondicional súper, sí, sí veo además ustedes venden cosas divinas para los perros hacemos también artículos sí, para los perros divinas camas y collares y de todo platos para la comida para guardar la comida te tienen que meter en www.pichichosalrescate.com sí, eso es para eso es para la adopción de perros igual funciona mucho mejor nuestras redes sociales nuestro Instagram que es pichichosalrescate donde ahí publicamos los casos nuestros o sea, los casos de los perros que nosotras rescatamos y recuperamos y también difundimos casos externos es decir por ejemplo vos Georgina el día mañana rescatas un perro lo recuperas si lo querés dar en adopción nosotros al tener una red social con muchos seguidores lo publicamos y ponemos tu contacto así vos ya que ayudaste a ese perro tenés la posibilidad de darlo en adopción y no tener que quedártelo si esa no es tu intención ¿no es cierto? entonces de esta manera incentivamos a que las personas individualmente se animen a rescatar un perro y que pierdan ese miedo de pensar que si lo rescatan después no lo van a poder dar ¿viste? claro sí, sí, sí y la verdad es que funciona un montón nos reagradecen que difundiendo así ¿viste? casos externos como le llamamos conciéndolos en adopción entonces la gente después se porque a ver el problema de los perros en la calle es un problema social y cultural y si bien y si bien somos un montón de fundaciones actualmente trabajando para para solucionar ese problema tenemos que el mejor mensaje es como que que todos tomemos conciencia que todos podemos ayudar sí y si cada uno se anima a rescatar un perro ahí quizás estamos yendo para la solución del problema porque actualmente sí hay muchos ¿cuántos perros tenés ahora? en este momento tenemos 47 perros en tránsito sí pero tenemos bastante pero tenemos no sé si mira justo ayer una teníamos una madre una perra embarazada que dio a luz seis cachorritos y creo que en estos días estamos yendo a rescatar otra que estaba preñada porque dice con todo esto de la de la cuarentena eterna y demás sí claro muchos centros de zonosis cerraron las castraciones masivas y gratuitas y están apareciendo perras preñadas por todas partes lo cual es un tema por eso lo importante siempre de castrar tanto tanto machos como hembras viste uno por ahí pero el macho no es necesario pero sí es necesario tu macho por un lado se escapa y termina preñiendo una perra que está en la calle y nunca te enteraste más allá de que castrándolo prevenís enfermedades como tumores tanto en las mamas como en los testículos que se peleen con otros perros o sea si bien es un beneficio para la salud del perro también es un beneficio social para todos tanto tu perro como los que están afuera yo pensé que castrándolo a López iba a estar más tranquilo te juro que nunca no 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 nunca tuvo un perro así es un perro alfa se porta pésimo 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 no se ve lo que es sacarlo en la plaza se pelea con todos los perros en la casa es un sol en la casa es un sol sí pero no necesariamente al castrarlo es que tu perro se va a ver tranquilo y también ese es el miedo de muchas personas como ay no va a dejar de ser juguetón si lo voy a castrar y si tu perro es juguetón energético lo castrás y lo más probable es que va a seguir así porque es su personalidad ¿y cuántos años hace que estás con esto Pau? y desde ese primer día que rescaté a Pedro en el supermercado ya van a ser más o menos 10 años por supuesto que empecé empecé primero yo sola y sin y sin la intención de decir bueno me dedico como a seguir rescatando constantemente al principio fui mucho más despacito y que se yo y como te digo ahora somos un equipo de 85 personas ya hace dos años que somos fundación y la verdad es que hoy en día por ejemplo mirá te digo que tengo justo acá además hay historias que te parten el alma que hemos llorado con vos porque son cosas hay historias que te tocan más el corazón ¿viste? hay cosas que vienen muy sufridos y que vos decís después de tanto maltrato uno piensa ay va a ser un perro agresivo que te va a morder que va a tener resentimiento y son la bondad con patas tan agradecidos tan agradecidos y bueno y con este equipo que tenemos que la verdad que es espectacular por ejemplo en agosto conseguimos dar 80 perros en adopción lo cual es un montón es un montón porque con la mitad de la pandemia viste que la gente tiene miedo si hay gente que tiene miedo hay mucha gente que está adoptando bueno porque está mucho tiempo en su casa también bueno como todos tuvimos viste bastantes que nos han devuelto bastantes perros en pandemia lamentablemente por eso es que siempre viste buscamos dar como el mensaje de todo lo que hagamos hacerlo con conciencia y responsabilidad a la hora de adoptar a la hora de rescatar yo tengo un amigo que quiere adoptar por ejemplo un gatito y le digo flaco no tenés casi para comer vos dice ay pero me haría también bueno le digo ponete las pilas para adoptar el gatito y después llamar al gatito porque después está el veterinario la comida o una complicación una complicación que puede pasar no es que a veces que la gente dice ay que divertido para el nene pero no es un juguetito para el nene no no te demanda tiempo dedicación también te demanda dinero por supuesto si por eso nosotros siempre viste cuando quieren adoptar como les contamos que es lo que va a necesitar el perro tanto económica como económicamente también pero si no como tiempo dedicación es que un perro que lo vas a tener ahí en una esquina del jardín como una maceta el perro necesita salir a pasear con su amo bueno por eso mismo te digo o sea está sin laburo y quiere quiere tener un gatito porque eso dice que lo va a levantar pero bueno si bueno no pero no es así no es así no es como que ah bueno y después lo dejo ahí tirado no es un ser que necesita que te da todo el amor del mundo pero que necesita viste de nuestro nuestro cuidado o sea que si tal cual vos sabés que hubo bueno hay miles de casos de gente que abandona perros hace poco este una de las chicas también de Huellitas Perdidas que fue un caso en Santa Fe si y una mujer no era una mujer era una yegua no ni yegua porque los caballos viste lo que son este que pisó una perra y siguió de largo con la camioneta y este y no hay gente que es que no tiene sentimientos o que este verano me acuerdo que uno de la gente de seguridad yo estaba trabajando con Flavio Mendoza en Carlos Paz si vio que en la ruta venía una mujer que tiró tiró a un perro lo tiró viste en la ruta ay si si hay mucha crueldad pero igual si los humanos imagínate somos crueles entre nosotros mismos que podés pedir de los animales no si si hay tantos casos de violencia familiar y que se yo pero si los perros la verdad es que sufren un montón y así como está la gente que abandona está la gente que se ensaña con los perros que los tienen en pésimas condiciones y no hay manera de que de conseguir que los entreguen estoy hablando de perros encadenados piel y hueso horror horror que si no es a través de un allanamiento policial que a veces requiere mucho laburo lograr eso el perro está condenado o el que tiene el perro y no le da bola y se lo da nada más que al pase a perros digamos escúchame y además es más fácil poder poder dar ubicar perritos chiquititos que perros grandes yo me acuerdo que la primera hace muchos años porque vos sos muy joven venía a mi programa cuando tenía Movete Beatriz Bonet que era una actriz maravillosa que creo que fue una primera actriz rescatista y venía todas las semanas y traía perritos y gatitos y la gente se los llevaba los veía ahí hasta que bueno vino una vez y venía con perros más grandes y vino con una grandota que ya era un poco más viejita no viejita pero era más grande y era enorme y este y vino una dos veces la tercera vez la empecé a mirar con cariño y ella me miró y dijo no te animás bueno le puse Betty y Betty fue mi gran compañera durante 12 años es que sabés que hay un gran mito con que uno piensa que el perro grande va a necesitar más dedicación que el perro chico nosotros siempre hablamos que lo que no importa el tamaño sino lo que importa es la personalidad del perro hemos dado una opción perros chiquititos que son unos demonios en los departamentos y hemos dado perros gigantes que son unos santos y se la pasan el día durmiendo un ejemplo de ellos son los galgos los galgos son grandotes y viven en el sillón no los sentís yo siempre tuve perros rescatados siempre toda la vida siempre me dieron una ternura siempre tuve perros de morondanga como digo yo pero que son lo más son lo más y son tan agradecidos y yo si ahora tuviese que rescatar alguno me llevaría a casa a los galgos encima los galgos son tan maltratados pero con tanta hazaña porque te digo que no te dejas de sorprender de las historias de los galgos porque hacen esas carreras de galgos que las siguen haciendo aún hoy si siguen habiendo las carreras por supuesto y también nos suena mucho para cazar lo que pasa que cuando cazan primero que los hacen morirse de hambre para correr carreras les inyectan drogas que después les da problemas en los corazones cuando salen a cazar se enganchan por ahí con alambres de púa o lo que sea y una vez que el perro se lastima el galgo se lastima el galguero lo descarta por eso vas a ver que en fundaciones que se dedican hay fundaciones que se dedican 100% a rescatar galgos y vas a ver muchas amputaciones de muchos galgos de tres patas o de con un ojo mal con muchas vienen con muchas cicatrices realmente los hace en bolsa y son perros con un carácter divino son divinos son divinos así que sí a mí me encantaría pero bueno ya con López con López tenés suficiente por lo energético ahora no podría pues es que no podría tener otro por más que ahora que me mudé siempre tuve varios pero López es este a la vejez viruela no sé qué me pasó con este que me dicen tenés que no vino una vez un señor para tratar de educarlo y me dijo bueno cuando entras no lo tenés que saludar primero sacar la ropa no tiene que dormir en tu cama no tiene que digo ah bueno entonces va a ser maleducado toda la vida porque yo me tiro al piso lo primero que hago y este le doy unos besos besos en la trompa y duerme conmigo abrazado bueno o sea que es un horror yo les compré la cama a ustedes que entre paréntesis ya la última le queda chica porque López está hecho un chancho de 25 kilos van este pero pero nada duerme con nosotros en la cama viste así que a veces pasa yo te agradezco tanto escúchame lo que necesites donde la gente puede hacer donaciones que están necesitando mira por suerte hacemos un muy buen manejo de los recursos así que lo que siempre nos viene bien es la difusión que la gente nos conozca y está bueno porque la manera en que nos conocen ven los perros que tenemos en adopción y en la manera en que nuestros perros son adoptados podemos seguir rescatando porque hacemos eso necesitamos que la rueda siga circulando claro que sí en la medida en que los tránsitos se van desocupando porque los perros son adoptados volvemos a rescatar bueno mi amor así que nada con que sepan que nos pueden encontrar en Instagram en Pichos al Rescate ya es más que suficiente bueno mi amor yo te agradezco lo que necesiten a ustedes por el espacio no y gracias por hacerme tan feliz por López bueno siempre rescaté pero bueno y siempre digo no no cuando se mueren viste que decís la última vez no quiero más no quiero más ya sufrí demasiado ya sufrí mucho ya sufrí mucho pero bueno pero después te dan una alegría no son lo más son lo más así que Pau te agradezco un beso para vos y para toda la gente y bueno y Gastón Serana que escribió esa obra tan divina mi perro López que bueno a través de ellos lo conocí me enamoré lo vi hecho bolsa ahí en Instagram y dije bueno este bueno mi amor te abrazo lo que necesites estoy a vuestra disposición te quiero muchas gracias y a todo el equipo gracias mi amor un beso enorme chau mi amor hasta luego chau chau bueno y continuamos continuamos con el programa porque